Ya sé que me tardé en subir a este barco, y que este juego salió hace un mes, pero de todas formas, vamos a hacer esto. Siendo franco, creo que necesitaba un par de semanas extra para comprender lo que ofrecía el juego, y también para tener una idea general de cómo es que se siente el concepto a comparación de otros. Aclaro que este video no está patrocinado por nadie, y no es porque no quiera, sino porque nadie me contactó. Así que pueden estar tranquilos, daré mi opinión sin asteriscos de por medio. Nickelodeon All-Star Brawl 2 La sorpresiva secuela Nick Brawl que honestamente nadie pidió, pero que cuando llegó, muchos agradecimos su presencia. El camino de la primera entrega fue complicado cuando menos. Hace ya un par de años, por alguna razón llegó a nosotros una mediana ola de plataformeros de pelea. Las razones para este fenómeno sobran. El género no está tan saturado como otros, es medianamente grande, y hay mucho que se puede hacer para innovar. El único problema en sí, es que existe... Pero aún así, compañías de todos los colores y sabores quisieron tomar su oportunidad y lanzar un juego que pudiera hacerse de un lugarcito en la enorme masa de jugadores de plataformeros. Algunos de ellos lo lograron, mientras que otros... Más o menos. Antes de hablar de lo que es Nick Brawl 2, debemos de recapitular todos los obstáculos por los que atravesó su hermano mayor. De repente, en 2021 empezaron a surgir filtraciones de un juego de peleas que iba a incluir estrellas de Nickelodeon. Desde que los leaks aparecieron, el proyecto captó la atención de gran parte de la comunidad de Smash por diferentes razones. El meta se estaba asentando, los números no eran los mismos, y en sí, el juego empezaba a sentirse... estancado. Es normal que la gente empezara a buscar alternativas hasta por debajo de las piedras. Y cuando esta idea empezó a tomar forma, la intriga por saber de qué se trataba, despertó. Después de unas cuantas filtraciones más, por fin tuvimos una confirmación oficial de que este proyecto en verdad existía, y que no iba a pasar mucho tiempo para que lo pudiésemos probar. Como de costumbre, la comunidad de Smash y Añadidos se emocionaron porque aparentemente, y remarco lo aparente, por fin íbamos a tener un juego a la altura de Smash, si no es que más grande. Un juego que rompería el monopolio de Nintendo con los plataformeros de pelea, y que la simple presencia de este iba a hacer que Nintendo se sintiera amenazado, obligándolo a entregar mejores productos para el futuro de Smash. A veces me sorprende lo inocente que puede llegar a ser la comunidad. Claro que nada de esto pasó. Cuando Nick Brawl llegó, la gente no tardó en compararle, y al hacerlo, fue fácil darse cuenta de que este juego... ¡Era una basura! Bueno, estoy siendo muy grosero. Dicho de una forma menos agresiva, el juego se iba a hundir bajo las expectativas que se tenían sobre él. Nos entregaron un juego no lleno, sino saturado de bugs, con problemas de conexión, sin objetos, sin voces, escenarios raquíticos, una banda sonora olvidable en el mejor de los casos, y en general, un producto que se sentía... incompleto. Aparte que las mecánicas se percibían acartonadas, con animaciones rígidas, repetitivas, y un gameplay que era difícil de seguir y entender para los nuevos espectadores. Que básicamente eran todos los espectadores. Muy pocas personas permanecieron en un barco que claramente se estaba hundiendo, pero el clavo final en este ataúd, sorpresivamente lo puso Warner Bros., con una propuesta nueva que parecía ser todo mejor a comparación de Nick Brawl. Oigan, ¿no empiezan a creer que quizá este género está maldito? Multiversus sería el nombre del plataformero de peleas que Warner y Player First Games desarrollarían en conjunto para ahora sí darle en la madre Smash y terminar con cualquier competencia que se le pusiera enfrente. Nada de Rivals, nada de Framakers. Háganse un lado porque los únicos bugs que verías aquí serían el Conejo de la Suerte y todas sus skins. Nah, de hecho Multiversus también salió con fallos grandes en un principio, pero ustedes entienden el chiste. Una de sus primeras víctimas, y probablemente la única, sería Nickelodeon All-Star Brawl, ya que siendo claros, sí hacía las cosas mejor en su momento. Había referencias buenas, un cast entrañable y suficiente contenido como para dedicarse un tiempo a mejorar y ver qué tanto se puede avanzar, pero la gracia le duraría poco a Multiversus. Después de un desastre administrativo, el juego cerraría su ahora etiquetada como Beta para ajustar detalles y regresar con más fuerza a principios de 2024. Hasta la fecha de publicación de este video, no se sabe mucho sobre el proyecto, pero por el bien del género espero que todo vaya acorde al plan. El daño ya estaba hecho, Nick Brawl fue eclipsado por todo lo que Multiversus trajo, y muy pocas personas se quedaron del lado de los Nicktoons. Irónicamente, el Nick Brawl original había sobrevivido más que Multiversus, pero nadie esperaba la siguiente jugada que tenía preparada el equipo de GameMill y asociados. Como si fuera un déjà vu, otra vez se filtró información sobre una posible secuela de Nick Brawl, esta vez con imágenes de los sets de movimientos de la esponja, calamardo y el tigre. Este último sin duda fue el que más atención se llevó, era uno de los personajes más pedidos para la primera entrega, pero a la vez, era un personaje de una serie animada de nicho que no mucha gente recordaba. Igual, conforme pasó el tiempo, resultó que todos estos rumores eran ciertos, y un par de meses después, tuvimos el tráiler oficial de Revelación, junto con nuestros dos primeros invitados, Calami y el estilo Neutrón. Una vez más, el hype se haría presente. Esta vez no llegó a niveles como los que vimos en la primera entrega, pero lo que se mostraba se veía mucho más pulido que lo que tuvimos. Ahora los escenarios se veían más limpios, los personajes habían recibido mejoras sustanciales, había muchas más referencias a los shows, y claro, obtuvimos caras frescas que gran parte de los fans pedían. Aunque, nunca llegó mi personaje más querido. También se acuerdan de él como 5 personas, así que no me quejo. El juego, si bien no se separa demasiado de la fórmula original, es lo suficientemente diferente para hacerse llamar una secuela propia. Las mecánicas ahora se sienten mucho más fluidas y divertidas. Hay un nuevo nivel de profundidad en el uso de escudos, agarres, esquives y, por supuesto, la cereza del pastel, la barra de slime. Se nota que quisieron separarse definitivamente de lo que Smash propone. Los ajustes y adiciones que implementaron, a mi parecer, dan justo en el clavo. Aparte de que esto no era lo único por lo que valía darle la oportunidad al clon de Smash más reciente, ya que habría mucho más contenido sobre el que se podía mantener firme el juego, y llevarse las calificaciones que recibió. Porque así fue, los jueces y los medios especializados amaron este juego. Algo así era de esperarse. A mucha gente se le pasó como agua. Pero esta secuela llegó dos años después que su antecesora. Y se nota que desde que les dieron luz verde, el equipo de desarrollo puso manos a la obra para hacer de esta entrega algo realmente bueno y a la altura de lo que querían los fans. Yo pienso que Nick 1 debió haber sido lo que nos entregaron con Nick 2. O sea, que debieron de haber retrasado el tiempo de desarrollo un buen rato para que la primera entrega fuese de mejor calidad. Pero de los errores se aprende, así que más vale tarde que nunca. Aparte del anuncio de Calamardo y Jimmy, el juego tuvo una campaña a mediana escala donde por medio de su canal de YouTube, Game Meal publicaba pequeños videos sobre cuál era la siguiente revelación, ya sea nueva o veterana, y se complementaba con un pequeño showcase de cómo se veía en acción. El Tigre, Ember, Donatello, Rafael, Azula, los castores Cascarrabias, Plankton, la abuela Gertie y Gerard serían los nuevos rostros que acompañarían a algunos de los veteranos en esta entrega. Pero extrañamente, también habría recortes importantes en la plantilla de luchadores. Ahora nos harían falta Lincoln Loud, Arenita, Toph, Leo, Mikey, Oblina, el PTM, Hugh Neutron, Helga, Shredder y el que más me duele, Cato. Esto no significa que no los vayamos a ver de nuevo. Algunos aparecen como cameos en la campaña y otros están en el fondo de algunos escenarios. Aparte de que existe la posibilidad de que lleguen como contenido descargable, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Lo que sí tenemos confirmado es que ya existen cuatro personajes extra que se unirán a las filas en un futuro cercano. Don Cangrejo, Zuko, Rocksteady y Iroh serán parte de la primera ola de DLC. Por ahora no se sabe mucho de ellos, pero al parecer la comunidad las aceptó con brazos abiertos y muchos esperan con ansias a quienes serán sus nuevos peleadores principales. Si se lo preguntan, a mí me encanta usar a Bob Esponja y a los castores, pero tengo muchas ganas de usar a Zuko cuando se estrene. No sé si sabían, pero hasta tengo un video sobre él, de cuando hacía videos que no se trataban necesariamente de Smash. En Nick Brawl 2, los veteranos recibieron actualizaciones urgentes y merecidas a su estilo de juego. No exagero cuando les digo que parecen personajes completamente nuevos. Los ajustes implementados son para bien y se nota en lo expresivos que son cada uno de ellos en la manera en la que pelean. Se complementó el set de movimientos de los personajes con una especie de ataque final que se podrá usar con tu barra de slime que irás juntando a lo largo del combate. La baba verde se acumulará de manera automática conforme apliques y recibas daño. Pero regresando al tema de los ataques finales, algunas animaciones están decentes, muchas otras nada más no se ven bien. Parece que los modelos de los personajes no fueron hechos para ser vistos tan de cerca. Sin duda siento que es uno de los apartados que faltó pulir, pero pues por ahora es lo que hay. Lo que sí tengo que mencionar es que se nota con creces que los desarrolladores escucharon y aplicaron el feedback que constantemente los fans proveyan al proyecto. Desde la primera entrega, el equipo de trabajo fue bastante vocal pidiendo retroalimentación y solían compartir constantemente algunas de las ideas que se buscaban añadir al juego para saber cómo es que reaccionaba la comunidad. En este juego, se nota que muchas de las sugerencias para la primera entrega fueron aplicadas en la segunda, dando como resultado un producto mucho más firme que soluciona varias de las grandes problemáticas que aquejaba la primera versión. Las skins de los personajes en cantidad son menores a las de Smash, pero aquí se prioriza la calidad antes que la cantidad. Las poquitas que tenemos son muy buenas y valen mucho más la pena que 7 con diferencias mínimas. Las referencias en los movimientos son naturales y mucho más fáciles de entender. Los movesets se sienten frescos y bien adaptados. E incluso recibimos una de las adiciones más pedidas por la comunidad, un modo campaña. Aparte del modo multijugador, este será el foco central de Nick Brawl 2. En sí, la campaña no ofrece algo extremadamente elaborado o complejo. En la misma, tendremos que atravesar una serie de combates y niveles para poder pelear contra el jefe final que nos espera, todo bajo un esquema roguelike donde cargaremos con el daño sufrido en combates pasados. Habrá interacciones simples entre personajes de diferentes franquicias con las que podremos comprar mejoras o cambios para que los combates nos resulten más sencillos de atravesar. Después de llegar al final de una plancha de combates, esta se reiniciará con combates más complejos y enemigos más difíciles de derrotar. El modo será excelente para empezar a entender cómo funcionan los personajes porque déjenme les digo que el modo de práctica no aporta mucho y tampoco los tutoriales. Este modo será muy similar a lo que vemos en Ultimate, así que igual se siente vacío e incompleto. Regresando al modo clásico, los enemigos con los que nos enfrentaremos son diversos y vienen directamente de los shows Emblema de Nick. En este veremos medusas, miembros del clan del pie, fantasmas y otros monstruos, los cuales tendremos que derrotar para seguir avanzando en nuestra aventura. Incluso el modo posee una especie de lobby en donde podrás cambiar de personaje e ir agregando objetos alrededor para personalizar el lugar en el que te encuentras. A decir verdad, el modo no está nada mal, pero sí tiene un par de fallos que creo que se podrían arreglar con cambios sencillos. Me refiero a que después de unas cuantas veces de atravesarlo, el modo se va a sentir repetitivo, sobre todo porque las mejoras que vas obteniendo no son muy variadas. Después de un par de veces habrás visto todas o la gran mayoría. Por igual, las recompensas que recibimos por terminar el modo no son algo que se sienta especial, simplemente serán coleccionables implones que ahí estarán. Ah, y la oportunidad de ponerle la peor skin posible al personaje que escojas. Aún así, con estos detalles, sigo pensando que este modo historia se siente mejor a la basura que nos entregaron en Ultimate. Sí, quizá no sea tan extensa y no tenga cinemáticas como las que vimos, pero hay veces en que simplemente no se necesitan 40 horas de juego basado en repetición para ver un par de cinemáticas que en realidad no aportan nada. Lo bueno es que si no te interesa mucho este modo, podremos encontrar un par más. El modo Arcade será justo lo que esperarías del mismo. Un modo en el que irás peleando en combates uno a uno hasta terminar con todos los rivales para obtener una puntuación máxima. Podrás escoger la dificultad de estos combates y recibirás recompensas igual de simples que en la campaña. Nada de otro mundo, pero es bueno saber que tenemos la opción presente. El último modo para un jugador que encontraremos será el modo Boss Rush, en donde podremos enfrentar de manera consecutiva a todos los jefes que encontramos en la campaña. Cada jefe tendrá un set de movimientos único inspirado en los ataques que posee en la serie animada de la que proviene. La verdad es que, otra vez, no está nada mal. Los enemigos son lo suficientemente variados como para mantenerse interesantes durante los combates, pero sufren del clásico síndrome del jefe. Una vez que te aprendes su set de movimientos, todo se vuelve mucho más predecible y monótono. Recomiendo no jugar este modo a menos de que quieras spoilearte la aparición de todos los jefes del modo de la campaña. Si es así, hazlo bajo tu propio riesgo. Pero bien, ya entrando en materia, es obvio que la crema innata de este juego se encontrará en el modo en línea. Sin lugar a dudas es donde más brilla y por lo que vale la pena comprarlo temprano. Las partidas serán fluidas gracias al sistema de rollback que posee el juego. Incluso habrá crossplay por si quieres jugar con algún amigo que tenga una versión diferente a la tuya. El matchmaking no tardará mucho en emparejarte con alguien. Pero como es costumbre en estos juegos, sufrirás un buen rato contra tus rivales hasta que más o menos empieces a entender las mecánicas del juego. Hay un sistema de rangos bastante sólido que se siente justo. O por lo menos yo lo percibí así después de invertir alrededor de 25 horas de juego. Claro que mientras más escales, más difícil será. Pero es parte del encanto de este tipo de juegos. Mientras más practiques, más recompensado te verás. No sé si este sea un juego al que le dedicaría 1500 horas como a Ultimate. Pero sin lugar a dudas me vería jugando unas 200 o 300 sin problema. Lo cual ya es mucho. Y esto solo para entender bien cómo funcionan todos los personajes de la plantilla. Eso sí, no sé qué tanta vigencia mantenga el juego en los siguientes meses. Los plataformeros de pelea son un género que pierde atención relativamente rápido. Así que quizá en unos 5 o 6 meses las cosas puedan cambiar. Por ahora simplemente recomiendo disfrutar del flujo constante de gente y jugar con quien sea que te toque. Aunque la diferencia de habilidad sea considerable. Conforme jugué en Nick Brawl 2 me encontré en varias ocasiones con bugs importantes. A veces los bots nada más no podían subir del borde. Otras veces mis ataques finales no funcionaban. E incluso me pasó esto contra un jefe. Nada más ahí se quedó pasmado el juego y no pude hacer algo hasta que reinicie mi run. Hasta el día de hoy este juego ha recibido actualizaciones donde solucionan problemáticas importantes. Y parece ser que esto seguirá hasta que terminen de añadir los personajes DLC. Pero hay que tener cuidado si piensas dedicarle más tiempo de lo normal. Ya que algunas veces te encontrarás con elementos fuera de tu control que se sentirán injustos en combates. Nick Brawl 2 se puede jugar en Playstation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Siendo esta última la versión que compré para hacer este video. Escuché por ahí que, para variar, la peor versión es la de Switch. Pero no iba a pagar 800 pesos extra para probar esto. La versión de Steam me costó alrededor de 25 dólares americanos o 500 pesos mexicanos. Pero saben que en esta plataforma hay descuentos muy seguido. Así que lo puedes conseguir por 300 pesos o menos si te pones a las vivas. Nickelodeon All-Star Brawl 2 supera a su predecesor en todos, todos los aspectos. Después de probar este juego se siente casi imposible regresar a la entrega pasada. Y es claro que los cambios que fueron implementados fueron para bien. El juego en sí no se siente como un juego para niños nada más. Lo cual podría sorprender a varios porque básicamente es la cara que quisieron mostrar para su campaña de marketing. Sin duda es una sólida alternativa a Smash Ultimate. Sobre todo si estás dispuesto a explorar nuevos movesets y nuevas propuestas que se sienten como extensiones de lo que ya conocemos. Aquí no hay solo swordies o zoners como tal, sino una especie de amalgama entre arquetipos que logra hacer que los personajes se sientan únicos. Cosa que realmente es complicada en estos tiempos. Como jugador veterano de Smash, puedo recomendar que compren este juego si tienen ganas de experimentar propuestas diferentes. Como nuevo fan de los plataformeros de pelea, puedo decirles que este juego es realmente bueno. Extremadamente disfrutable. Y seguro que más de uno encontrará que ofrece varias cosas superiores a Smash incluso en su punto más alto. Hoy por hoy solamente me queda resolver un par de dudas. La primera es, ¿Cómo carajos conecto mi control de Gamecube para jugar esto en PC? Y la segunda es, ¿Cómo se comparará este juego a Multiversus el año que viene? Bueno, porque, si bien recuerdan, se planea que el plataformero de Warner haga su regreso a principios de 2024. Es decir, en casi nada de tiempo. Yo estaría al pendiente para cubrir cómo es que se ve el segundo round entre los clones de Smash más populares y compartir mi veredicto final. Pero por ahora, veo complicado que Warner haga las cosas mejor a lo que tenemos con Nick Brawl 2. Aunque bueno, creo que me estoy adelantando. Tendremos que esperar porque, no me sorprendería que Game and Entertainment ya esté trabajando en aún más DLC o incluso una secuela para este juego. En una de esas, la verdadera pelea entre plataformeros será la de Nick Brawl 3 en contra de Smash 6. Y Rivals 2, ¿Por qué no? Muchas gracias por ver este video. Si les gusta lo que hago, les encargo un like, una suscripción y compartir con alguien a quien le pueda interesar. También, les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y sin nada más que agregar, yo me despido. Les ha hablado Chilaquil, y si todo va bien, nos veremos pronto.